Esplendoroso tenemos hoy, se va a jugar un partido de altísima calidad, estamos esperando nada más que concluyan algunas formalidades previas al encuentro. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra, porque el público de un lado y otro está alentando a sus futbolistas, que emocionante partido se nos viene. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Gracias por ver el video. Doctor, suena el pitazo. Javier Aquino, una mezcla de buena defensiva y pases indecisos, así no pasa nada. Jonathan Dos Santos, una muy buena demostración de pases cortos. Falta una decisión fácil y justa al final. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. Jonathan Dos Santos. Pelota al hueco, que bien la vio. Cuadrado. Cuadrado. Eso es, falta y tiro libre. El arquero logra meter un manotazo fantástico. No bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Despeje larguísimo del portero. Miguel Layún. La recupera. Jonathan Dos Santos. Busca su delantero. Recibe el balón. ¿Se le está la buena o no? Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Señor Martinoli, el asistente duda ligeramente en marcar el fuera de lugar. Estaba adelantado por una nariz. Si hubiera sido la de usted, no habría ni la mínima duda en levantar esa bandera. Busca colarla. Claramente no estaba en la misma onda que Barrios. Busca un compañero. No irán más lejos. Topan con pared. Guardado. Hernández. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Este sí tiene calidad. Arias. Entra barriendo. Y ahora ya tiene la pelota. Guardado. Jonathan Dos Santos. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos. ¡Qué gran pase largo! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Y ahora la tiene cuadrado. Buscó el espacio. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Se siente aliviado de haberla despejado. Será de manos. Salcedo. Jonathan Dos Santos intenta filtrar. Barrios. La patea hacia adelante. La pelota salió y es aquelateral. James Rodríguez. Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Esta vez va largo. México. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Filtra el balón. Llega el pase. Impactante cabezazo. No la pudo clavar de cabeza. México. Tiene a muchos de los suyos dentro del área, pero al final la pelota nunca le llegó. Javier Aquino. Dispara desde aquí. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. Ventaja de 1 a 0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventaja Y es una falta sobre Fabra Cuidado que esta es muy buena Pica el esférico Cuadrado Atención que viene el gol Javier Aquino Y va para adelante La defensa tiene que replegarse Pelota al hueco Que bien la vio Puede convertir desde aquí Vela la entrega Último recurso defensivo Pero con eso basta Mina la saca de ahí Y le pega portería El balón pasó muy cerca Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería Le da su margen y acaba rematando a gol Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Rodríguez La juega hacia la derecha Se emplea a fondo en el costado Ahora sí Vámonos con todo el contraataque Ahí va Qué buena atajada del guardameta El árbitro Pita es el final del primer tiempo Unos apuntes sobre el primer tiempo Bueno Creo que el marcador es un fiel reflejo del esfuerzo mostrado en la cancha El equipo más propositivo tiene la ventaja Y una mayor penetración podría inclinar la balanza de forma definitiva México Ya estableció la ventaja mínima Un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien Seguimos con la parte complementaria del juego México Gana por un gol Pelota controlada Atención con esta Sebastián Pérez La juega a la derecha Y salió el balón Barrios La mueve a su derecha Qué lindo espectáculo de pases Javier Hernández Jonathan Dos Santos Decide ir largo ¡Pela! Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase Qué buena visión Este es un grandísimo pase elevado Buena defensa en ese momento Guardado Un pase fuerte hacia adelante Miguel Lallún Vela ¿Quién puede seguirlo? La defensa estuvo muy bien en esa jugada La defensa estuvo muy bien en esa jugada Arias Busca su delantero México Fue muy afortunada en salir viviendo Fue muy afortunada en salir vivito y coleando Cuando estás en desventaja numérica no puedes dudar Hay momentos que no existen segundas oportunidades Lo hizo perfecto Esto es un placer absoluto Busca colarla La pelota salió y es aquelateral Están buscando penetrar Moreno Guardado La juega hacia el extremo Moreno México No ha hecho ninguna modificación todavía Impacta al arco No la pudo hacer pero la agarró de aire Buena técnica y ejecución Le faltó dirección nada más Colombia No puede mantener la posesión James Rodríguez La mete por ahí Qué bien defendieron Vio el peligro Y la terminó sacando Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante De eso no existe duda mi Cristian Meteo el disparo El portero en el fondo Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Recibe el pase en el área Javier Aquino La alternativa ahora pasa para ellos Miguel Lallún Aprovecha el espacio abierto Pelota al hueco Qué bien la vio Hernández Ya despejaron el peligro Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Y ahora la tiene Falcao Va hacia el extremo izquierdo Le mete la pierna Y de paso le muestra de qué está hecho Jonathan Dos Santos Arremete con su... Acaban con el impacto La defensiva parece estar reaccionando Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Guardado Intenta filtrar Y ahora va largo Ojo con... Pego en el palo Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Qué descuido tan grosero Puede costarles el partido Falcao Viene con el balón y picotea el esférico Y la ganan de vuelta Pase largo al hueco Tiene el chan... Le pegó directo ¡Lo metieron! Vaya forma de empatar sobre el final del partido ¡Qué grandísima sociedad han montado estos dos tipos! Y sobre todo el goleador que sabe perfectamente a dónde moverse Falcao Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo Se emplea a fondo en el costado La tiene en el centro ¡Puede venir el gol! Y esto es todo El silbatazo final ha llegado El partido termina con empate Pero no creo que los aficionados estén decepcionados Porque hoy han visto mucha pasión e intensidad en el campo El empate demuestra que ambos equipos se afajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Agradecemos a nuestro experto El doctor García Encantado de estar aquí Señor Martinoli ¡Anda tarde! ¡Puede venir el pie! Gracias.